¿Cómo van las cosas por allí? ¿Cuáles son los estándares de belleza por allí? ¿Cómo es el asunto? English full English full no sé yo Me has caído bien, gracias Mohamed Las bonitas no necesitan mucho maquillaje Sí, todo el mundo necesita Porque todo el mundo puede alcanzar su prime Y yo creo que Yo me gusta alcanzar mi prime Entonces, sip ¿Le cobras el alquiler por el derecho? No, es que aquí, vamos a ver Que la habitación está muy cara, bro Mira, donde me voy a mudar yo O sea, es muy caro, bro Mudarse Y alquilar una casa, un piso Una habitación, bro Es súper caro Como para que venga a mi casa, gratis ¿Le dirías que no va a tardar en tu ropa? A ver, toda esa ropa que estáis viendo es de Shane, eh Entonces Igual me haría un favor Porque así me obliga a comprar ya en tiendas buenas Y así, porque es que La ropa de Shane, por ejemplo Yo antes tenía Todas mis sudaderas eran de Shane Entonces Al final En invierno pasaba frío ¿Por qué? Porque esas telas no abrigan Entonces al final Estaba yo ahí en cuera En septiembre Bueno, noviembre Diciembre Pasando frío ¿Por qué? Porque Tenía que comprar el Shane Sí o sí siempre Brother No No porque no abriga la tela Plano ¿Cuánto es caro un piso? Bueno, pues yo no sé a cuánto es todo un piso Pero Donde yo O sea Lo que yo voy a pagar por la habitación Por ejemplo Es mucho, bro Entonces Está la cosa muy cara O sea Está la cosa muy cara Y yo soy muy pobre Entonces todo mal Todo mal Vale Eso es que no es bonita A ver Yo os digo una cosa Mohamed Gracias por el quiéreme Yo os digo una cosa La gente que dice Que el maquillaje importa No porque Obviamente Te arregla la cara Pero Tampoco es que O sea Porque al final Las facciones tuyas Son tus facciones Y no te puedes librar de eso En plan Sabes Lo que te cambia Es la piel Y así Las sombritas Pero Tampoco hace milagros Ojalá nos hiciera Vamos Lo que hace milagros Son los plásticos Por ejemplo Hay una cosa Que tú te pegas aquí Y te haces así Que son dos Dos tiritas Y te las pegas detrás Y te hacen los ojos Como más Así Me lo estoy pensando en comprar Y luego Yo también igual Para aquí También me lo estoy pensando Porque yo tengo mucho Entonces Hay truquitos De nada Ok ¿Por qué es negra tu foto? Porque Tuve que bloquear A muchas personas Entonces como tuve que bloquear A muchas personas No sabía Si aparecía Que yo había visto su perfil Entonces como no sabía Si aparecía Me puse una foto en negro Por si Si les aparece Que vean que hay una tal Ir a ti En fotos en negro Pues igual no les interesa Tanto entrar A ver mi perfil ¿Sabes? Pero igual si había una foto En mía Pues sí O sea Bueno es que Yo Mi lógica es rara Vale En plan Perdón ¿Qué te haces? Pues estoy maquillando Vale Me estoy maquillando La verdad Ya voy Ya estoy Como acabando La verdad ¿Qué hora es? Son las 6 Vale Son las 6 Aprovechad Que hoy es el último día Que me veis guapa Porque mañana Igual Me hace un destrozo Espero que no Bueno Tal vez si tienen hueco Porque igual A ver si llego Y me dicen No Aquí no tenemos hueco Ok Voy a la primera Que vea A la primera Que vea O sea